Estamos saludando desde la ciudad de Ibarra, hablemos acerca de su trabajo en esta mañana, estamos vía Zoom y pues utilizando la tecnología, hablamos acerca de sus actividades, toda la provincia de Ibarra está pendiente de sus acciones. Bienvenida, Katia, buenos días. Estimado Camilio, ¿Qué tal? Muy buenos días a usted y a toda la fabulosa audiencia de la provincia de Ibarra, que gusto estar aquí, un placer. Claro, hoy vamos a hablar cómo entender la digitalización de los negocios, cómo ahora, hoy por hoy, post-COVID, todos los negocios están obligados a tener presencia digital, y vamos a hablar de esto, ¿Cómo digitalizar esta cartera de productos? Cómo darnos a conocer y ampliar nuestra cobertura a través de los medios digitales. Katia Amán es consultora de negocios y marketing digital. Hemos recibido muchos mensajes de la Cámara de Comercio, de la gente de acá del sector del centro de la ciudad de Ibarra, han tenido que cerrar, pero hay una buena alternativa que, pues, a través de la tecnología, a través de este aparatito que tenemos en la mano, nos puede ayudar mucho. Hablemos acerca de estas recomendaciones y cómo empezar un negocio en lo que tiene que ver al marketing digital, Katia. Efectivamente, Camilo, el contexto que has planteado es así, muchos negocios se están cerrando, esto por un lado. Por otro lado, el dispositivo que tenemos todos los días, estamos con el teléfono, y por qué no aprovechar que ahí nuestro nicho de mercado está utilizando el teléfono para yo estar presente, ¿No? Pero sucede que el proceso de la digitalización es un proceso, no lo es tan rápido en mucha gente que piensa que solo con abrir una fanpage, con lanzar publicaciones, o porque le contacto por WhatsApp, ya estoy digitalizado. Entonces, va más allá. Debo yo entender, y aquí hay una confusión también, porque los emprendedores, los empresarios, ven que pueden hacer campañas en Facebook, que email, que influencers, en fin, una serie de estrategias de marketing que incluso se confunden y no saben por dónde arrancar. Por eso es importante, primero, tener claro dentro de mi portafolio de productos cuál es el producto que yo quiero incluso hacer un piloto. A ver, este lo voy a lanzar de manera digital. Y, identificando bien este proyecto, arranco una etapa de cuatro pasos, que es análisis, diagnóstico, estrategia del negocio y del marketing digital, y luego entro al plan de acción. Eso sería, en forma general, lo que hablaríamos y ya vamos desglosando conforme la entrevista. Ahora, vamos a empezar un negocio. Yo, precisamente, hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, hay pocas personas que están en el sector público, pero, ¿de qué manera emprender en un negocio digital, Katia? Tenemos este aparatito, tenemos las megas para poder acceder. ¿Qué podemos hacer, precisamente, para buscar una alternativa de trabajo o para un negocio digital? Bueno, tú has planteado una gran realidad, que es que mucha gente se ha quedado sin trabajo. Y, efectivamente, eso pasa. Aquí abordemos algo súper interesante, que podría ser una oportunidad. Ante esta crisis, decir, guau, he trabajado años para una empresa y ahora me quedo sin esa fuente, es una oportunidad para lanzar algo en base a lo que yo sé. Y aquí aplicaría para todas aquellas personas que han trabajado mucho tiempo. Porque tienen ese conocimiento, esa habilidad, eso que han sido buenos durante tanto tiempo, lo pueden potenciar dando, posiblemente, asesorías o consultorías, dependerá del sector, ¿no? Pero puedo yo lanzar a través de una marca personal en crear una página web, en apalancarme en todas las redes sociales proyectando bien mi marca. Por eso les comentaba que habiendo el ejemplo de un proyecto de marca personal, ¿sí? Ese es el proyecto. Bueno, entremos al análisis. Vamos a analizar el mercado, el cliente, qué competencia tengo, y en base a eso yo diagnostico en mi FODA. ¿Cuáles son esas fortalezas? Que posiblemente estamos, si fuimos ya desempleados, pero tengo 20 años, 15 años, 5 años aplicando, haciendo cosas para esa empresa. Yo ahora lo puedo potenciar, este conocimiento, para ofrecer a otras empresas, no ya en relación de dependencia, sino a través de, supongamos alguien que fue experto, no sé, en el manejo de herramientas tecnológicas, ¿ya? Entonces, este, esta persona que trabajaba así en relación de dependencia, ahora puede presentar a través de su página web un portafolio de servicios, de asesorías, de consultorías sobre este conocimiento que lo tiene, pero ya no en relación de dependencia, sino abrirse a más empresas. Y ahí sí, ya identificado que de pronto mi nicho de mercado será aquellas empresas de tecnología que, con ciertas características, implemento estrategias de marketing, abro mi página web, lanzo, defino bien mi marca, esto es importantísimo también, definir bien mi marca. Y luego, sí, pues, aplico todas las estrategias que pueden ser, estrategias de inbound marketing, ya iremos hablando de estrategias de email, pero todo bajo este concepto primero. No tengo que aclarar mis ideas, tengo que saber bien cómo yo voy a aportar con mi portafolio de productos o servicios en beneficios a ese nicho que yo quiero llegar, y ahí sí implemento toda la estrategia. Bien, queremos destacar de que en el año 2007, Katia emprendió junto con su familia una fábrica de elaboración de uniformes escolares que entregaba a cooperativas y asociaciones de profesores de varias instituciones educativas de Quito. En el año 2009, decidió ampliar los productos a ropa de moda para grandes cadenas comerciales como The Pratty, Super Éxito, Almacenes Tía y Etta Fashion. En el año 2010, decidió, además, de producir, comercializar de forma directa uniformes escolares al consumidor final, lo cual le ha permitido adquirir muchas habilidades y experiencias en el campo de ventas, logística, marketing y atención al cliente. También en el año 2011, tuvo la quiebra de la empresa que le hizo tocar fondo, las dificultades no faltaban tanto en la faceta personal como empresarial y se sentía atrapada y perdida con tantos problemas. Ahora puede decir que la actitud, la humildad y la perseverancia es lo que más hacen tomar estos momentos de inflexión como grandes aprendizajes de la vida y como fracasos, sino como oportunidades que nos brinda la vida para transformarnos en la forma y la mejor versión de uno mismo. Nos escribe precisamente desde Otavalo, Gabriela Andrade, nos dice, trabajé en el sector público cerca de 20 años, estoy buscando ya trabajo por tres años y lamentablemente, pese a que tengo tres maestrías, no he encontrado trabajo. Me ha tocado emprender en algunos temas y pues quisiera que nos ayude con algunas recomendaciones. A mí me gusta la cocina, ¿qué podría hacer? Bien, gracias Camilo por esa introducción. Ha revisado y hecho un escaneo un poco de toda mi trayectoria, que eso es importante, ¿no? Ahora que soy experta en marketing digital, pues todo sé cómo es el tema de vivir la producción, comercialización, la quiebra incluso, y cómo llevarlo, por eso ahora ayudo a las empresas en este enfoque. En base a la pregunta que nos habían comentado, se dan cuenta que incluso por el conocimiento, por los años de experiencia, ahora eso no te garantiza que tengas una fuente de ingresos. Por eso es importante saber emprender. Si a esta persona le encanta la cocina y esto es muy importante para arrancar una marca personal, si esto es algo que le apasiona, bueno, identificar dentro de la cocina, la cocina es muy amplia. ¿Qué es lo que le gusta hacer? ¿Quiere hacer pasteles? ¿Quiere hacer recetas veganas? ¿Quiere hacer recetas con productos orgánicos? En fin, esa diferenciación dentro de la cocina es lo que primero debe primar, ¿sí? Para ser especialista en algo, porque hay mucha gente también haciendo cosas de cocina. Eso por un lado. Por otro lado, crearte tu página web con esa marca, si puede ser como marca personal, tu nombre como tal, experta, tal cosa lo puedes crear. ¿Cuáles son los colores corporativos de tu marca? ¿Qué es lo que quieres proyectar? ¿Frescura o salud? ¿Qué sé yo? Todo esto tiene que estar plasmado dentro de la marca y ahí abrirte todas las redes sociales. Entonces, ojo, para si tu cliente va a ser un B2C, si tú eres una empresa B2C, es decir, que tu cliente es un consumidor final, pues te ayuda mucho. En este caso, creo yo que así sería Facebook e Instagram, ¿sí? Que son para este tipo. Son muy visuales, donde tú puedes proyectar un poco el contenido de lo que estás cocinando, lo que estás compartiendo, cómo te quedó este plato después, cómo la gente está degustando de este plato, los testimonios. Esto humaniza mucho la marca, por eso marca personal ayuda mucho justamente a adentrarte en el mercado porque eres tú presentándote, ¿no? Y esto es importante utilizar los hashtags, los contenidos, la ubicación donde tú estás y mucha creatividad, mucha pasión. Por eso es importante que uno se lance ahora, efectivamente, antes de hacer cualquier cosa, esta introspección. Después de haber dedicado tanto tiempo a hacer algo, que de pronto es mi conocimiento, no sé de qué trabajabas antes, posiblemente era algo que no te apasionaba, pero ahora te das cuenta en esta disrupción que te encanta la cocina. Bueno, entonces dedícate apasionadamente a esto porque ahora vas a dedicar mucho tiempo, hay que dedicar mucha constancia para proyectar confianza en los medios digitales. Esto es importantísimo. Bien, Katia, una situación muy importante. Hay que ser feliz, equilibrar la vida, disfrutar de cada momento, estudiar justamente mucho sobre diferentes temas de emprendimiento, marketing online, ventas de administración y finanzas, y todo esto en conjunto ha permitido correr y corregir varios errores que se cometen porque somos humanos, todos cometemos errores y montar varios negocios entre físicos y online. Hablemos un poco de tu experiencia en los negocios físicos y online, Katia. Bueno, yo trabajé, primero yo carrera, tengo una carrera de ingeniería en sistemas, trabajé varios años para varias empresas en la parte de sistemas, desarrollando sistemas y todo, pero después me di cuenta que lo mío era emprender, no estar en relación de dependencia, y la sé con mi familia, algo como tú ya lo has mencionado, en el sector textil. Ahí me manejé varios años, teniendo mi propia fábrica, generando productos como uniformes, escolares, que era como muy puntual, de ahí el tema de moda, y pues con el transcurrir de las cosas me di cuenta que igual, aparte de la quiebra que hubo súper terrible, me di cuenta que eso no me estaba llenando, por eso es lo que yo les invito a que ahora la gente piense, si hay mucha gente estará en este momento de inflexión, en este momento en que me despidieron, que no sé qué hacer, no tengo ingresos, se acabó todo lo que yo pensaba que iba a hacer, bueno, es una oportunidad que te da la vida para crear algo, por eso la introspección es sumamente importante, y lo que tú dices, Camilo, ser feliz, sí, a eso vinimos, a ser felices, y por qué no entender primero yo, qué me gusta, qué me siento feliz, o sea, es que me podría pasar horas enteras haciendo porque me encanta, pues lánzate a hacer eso, capacítate siempre en eso para que seas innovador en ese campo, y luego así puedas implementar ese, o crear un nuevo servicio sobre eso que te gusta porque vas a fluir, ¿no? Entonces ahora, dentro del tema del marketing digital, como les he comentado, yo ahora tengo la experiencia de con todo lo que yo he vivido antes, ayudar a muchas empresas en este proceso, primero identificar, porque a veces llegan a mí, muchos emprendedores, incluso ya negocios, confundidos, no saben si lo que están haciendo está bien, y claro, hay que analizar primero cuál es ese dafo, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, y qué oportunidades y amenazas están en el sector, por ejemplo, ahora amenazas, todo el mundo tenemos el tema del COVID, no podemos salir, no podemos desplazarnos, entonces muchos negocios también tienen que pivotar, si antes fueron negocios completamente físicos, ahora el tema de que sea digital es una oportunidad, ¿por qué no crear un cliducto? Si, por ejemplo, y ahí cambió un poco el escenario, antes era un restaurante donde yo solo recibía gente física, comer, daba almuerzos ejecutivos, qué sé yo, y esto ya se acabó o se paró rotundamente y no me espera el arriendo y en fin, todas las cosas, pues ¿por qué no ahora aprovechar que tienes ese espacio para grabar cursos de cocina, por ejemplo, o cómo manejar o cómo gestionar un restaurante, por ejemplo, tú que tienes ese enojado de que sabes cómo gestionar un restaurante, habrá mucha gente que quiera lanzar un restaurante y ese conocimiento que tú tienes lo puedes plasmar en eso, entonces estás creando un infoproducto, algo digital, algo que incluso esto puede servir no solo para la gente de Ibarra, no solo para Ecuador, sino que ese conocimiento, lo mismo que tú estás haciendo, habrá gente en Perú, en Chile, en cualquier parte que quiera igual montar un restaurante, habrá las implicaciones propias de cada zona, pero en general es, bueno, qué tienes que hacer, las cosas administrativas, cómo tienes que presentar en el plato o qué debe haber en la cocina, en fin, así como un ejemplo puntual que es lo que quiero que ahora la gente piense que debe pivotar, debe pensar ahora disruptivamente, ya no puedo hacer las mismas cosas como las venía haciendo antes, esa es la invitación y claro, las estrategias de marketing digital ayudan un montón ahora para proyectarte y ampliar tu radio de acción. Katia, leyendo precisamente tu perfil, dice, soy esposa y madre, felizmente casada con Romer y tiene tres hijos, Diego, Emily y Daniel, dedico la mitad del tiempo a mis emprendimientos y actividad profesional y al resto a mi familia, trabajo desde casa, lo cual me encanta, eso es muy importante, pues desde casa poder emprender, tener una buena plataforma de internet y pues sobre todo seguir con este tema porque nos están escribiendo desde la Universidad Técnica del Norte, dice, si de pronto es posible una conferencia de este tipo de cosas porque ahora pues la gente tiene su profesión pero lamentablemente en el sector público están despidiendo mucha gente, hay que buscar un emprendimiento y sobre todo a las nuevas generaciones o a los jóvenes que están por graduarse de los colegios e ingresar a las universidades no necesariamente pues tener su profesión le garantiza trabajo, le garantiza una situación económica favorable, pues hay que buscar emprender, aprender, seguir esto del marketing digital, negocios online, disfrutar de lo que es los hijos y la familia, de pronto también dominar dos o tres idiomas que también es un plus a nuestra tarea diaria, Katia. Sí, claro que sí. Camilo, qué grata que ha estado esta entrevista, realmente agradezco mucho la oportunidad en base a las conferencias, si alguien, si alguna universidad o empresas desean conferencias de este tipo con todo gusto, incluso justo como responsabilidad social mía doy charlas gratuitas para empoderar a la gente, guiar un poco con todo gusto. Y sí, lo que tú has mencionado para mí fue un cambio también sumamente positivo el de dedicarme a lo que me encanta porque como tú bien dices soy madre, tengo la posibilidad de trabajar y aquí la invitación a todas las mujeres que de pronto tenían que desprezarse a sus trabajos, trabajar ocho o diez horas fuera de casa más el traslado, por ejemplo, aquí en Quito a veces lugares que tienes que demorarte una hora en ida y vuelta es complejo, los hijos botados en la casa, también es un drama social que claro, los niños necesitan ahora la presencia de los padres. Entonces, el que tú puedas trabajar y desempeñarte en lo que te encanta, en lo que te apasiona y aparte te da tiempo esa flexibilidad de estar pendiente de tu familia, ayudas y colaboras para que la sociedad crezca en este afán de una familia unida sin estas tentaciones, también ya cambiando un poco de tema de los chicos que pueden estar solos y qué sé yo hacer ante la tecnología, porque la tecnología, recordar que es un medio, pero puede utilizarse para bien o para mal, entonces ahí estamos dando ese empoderamiento a las mujeres, a las personas que han sido despedidas, a los negocios, con el afán de que podemos salir adelante, debemos ser patria, debemos crecer y veamos esta crisis como una oportunidad de cambio positivo para crecer. Bien, Katia, vemos también de que hay varias opciones, sobre todo de cómo posicionar un emprendimiento en redes sociales, aquí estoy conversando con mi amigo Pancho en el control técnico y dice precisamente el noticiero podría venderse de mejor manera en redes sociales, de pronto en promociones, también ahora utilizar la tecnología del Facebook, del Instagram, un poco para vender a nuestros invitados y que la gente también pueda seguir tus entrevistas de cómo posicionar un emprendimiento en las redes sociales, qué importante es ahora este aparatito y la tecnología que estamos teniendo, no sólo la señal al aire de la radio, sino también pues buscar otras plataformas para poder posicionar a los clientes también de la propia emisora radial. Sí, por supuesto que sí Camilo y aquí si ustedes necesitan apoyo con todo gusto, ahora mira, tú has planteado el tema de Facebook, efectivamente Facebook y todas las plataformas digitales, hay que recordar que cambia la plataforma al menos 80 veces su algoritmo con el afán de y se darán cuenta mucha gente que el impacto orgánico cada vez es menor, si antes te veían 100, 200 personas ahora te ven sin haber hecho nada y que tú sigues de pronto generando contenido de calidad te ven menos, una porque hay más competencia, otra porque a Facebook le interesa que las empresas promocionen, para esto también hay campañas pagadas en las plataformas de Facebook, en Instagram, en YouTube, también a través de Google, que si las empresas no saben hacer una buena segmentación, si no saben proyectar bien el mensaje inicial, están también perdiendo recursos y hay veces que la gente dice no es que lo de Facebook no funciona, más lo que invertí y no conseguí nada, es porque posiblemente no es que la plataforma no funcione, sino que estuvo mal planteada la campaña, no estuvo bien enfocada, no estuvo bien segmentada, el mensaje no fue claro, no llevó a la landing page de tu página web, no pudiste capturar los datos de tus clientes, no pudiste hacer remarketing para que estos clientes que te visitaron una vez te vuelvan a visitar y vuelvas a decir, mira aquí, estoy yo aquí dándote más contenido, ofreciéndote este tipo de cosas, entonces sí hay que saber y aquí les invito también a las empresas que busquen también asesoramiento en este sentido para que puedan implementar estos recursos, esta inversión que ustedes pueden hacer en las plataformas de buena forma y que sea lo más rendidora posible esta inversión para que puedan captar prospectos, leads, y con eso hacer una buena gestión de ventas y conseguir concretar, vender tu portafolio de productos o servicios. Katia, nos están preguntando dónde te pueden contactar, Katia Amangavidia, tiene algunas propuestas muy interesantes para emprender, para salir precisamente de esta crisis económica, ¿dónde podemos ubicarte a través de las redes sociales, a través de algún número de contacto, Katia? Claro que sí, bueno, todo está dentro de mi página web que justo es como marca personal, Katia Aman punto com, K-A-T-Y-A-M-A-N punto com, Katia Aman punto com, ahí pueden ver ahí todo mi portafolio de servicios, cosas gratuitas, también tengo un video podcast donde saco todos los días de lunes a viernes contenido gratuito que me pueden escuchar por Spotify, por YouTube también, y entender un poco más este mundo digital, incluso hasta si quieren contratar a alguien, sería bueno que entienda un poco más del mundo digital para que ahí sí puedan decirle al asesor o al consultor esto quiero, esta idea tengo. Y el teléfono, si ustedes gustan en mi celular, el cero nueve ocho siete nueve seis ocho tres diecisiete. Estoy a las órdenes para lo que ustedes necesiten, hay una academia también ahí dentro de cateman.com cursos, por ejemplo, cómo crear tu página web, puedes evitarte pagar doscientos, trescientos, quinientos, bueno, las páginas web oscilan desde, son gratis en WIC, no recomiendo mucho porque es muy fácil, pero después tienes problemas de crecimiento, hasta mil, dos mil dólares de una página web, ahí dentro de cateman.com te enseñamos cómo crear una página web desde cero, cómo hacer tú mismo el community manager para aquellos negocios que de pronto es difícil invertir, pero tienen las posibilidades de ellos mismos con el tiempo ir creciendo en el en temas digitales. Y así muchos cursos, asesorías, consultorías, echarle un vistazo, entrar realmente para ver qué de esto les puede encajar. Katia, mil gracias por este motivación, sobre todo en esta mañana y pues tus palabras finales para la gente de Inbabura, del Carchi, del norte del país. Hay que emprender y pues que mejoren algo propio, Katia. Sí, seguro que sí. Bueno, en este, gracias por la oportunidad mi querido Camilo, ha sido una entrevista realmente muy placentera. Decirle a toda la gente que nos esté escuchando, a mí me encanta Ibarra, Ibabura, toda esa zona, es muy turística, es gente muy pujante, en Otavalo hay emprendedores exitosos, no se dejen amilanar, no se dejen caer por los problemas. Hay problemas, sí, todo el mundo lo estamos pasando en el tema del líquido, de fluidez, de liquidez me refiero, que no podemos pagar, pero busquemos, reinventémonos, conectémonos nuevamente con nuestro ser, qué es lo que queremos hacer, proyectémonos algo positivo, si tenemos que girar, no nos compliquemos, no tengamos miedo al cambio, si nos vamos a equivocar, equivoquémonos, pero que sea lo menos caro, y por eso es importante, y algo que menciono siempre, es que antes de lanzar un emprendimiento físico, siempre va a ser más fácil hacer un emprendimiento digital, necesitas menos inversión, y si te equivocas, vas a equivocarte con menos dinero, y esto es importante, así que no tengan miedo al cambio, no tengan miedo a equivocarse, láncense, pidan apoyo, no se sientan solos, capacítense, esto es importante, y nuevamente, mil gracias por la oportunidad, y siempre a las órdenes, para todas aquellas personas que me quieran contactar, estoy a las órdenes. Gracias a Katia Amán, consultora de Marketing Online, queremos agradecerle, y también pues agradecer a Francisco Espinosa, estamos llegando a la parte final de Buenos Días América, en este día viernes 26 de junio.